El día de hoy se reunió el gobernador del estado Guillermo Padres Elías en nuestra ciudad para dar a conocer la modernización de las operaciones energéticas del sur del estado, acciones que han servido para el avance y modernización de la infraestructura del mismo y poner a la vanguardia competitiva a los tres niveles de gobierno. El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que esta vez lograr cristalizar el anhelo que hace mucho tiempo se tiene en todo el sur de Sonora y San Luis Río Colorado se fija en la sinergia conjunta de todos los actores y sectores involucrados en consenso de lucha en pro de la meta que hoy cruzaron. Considero pertinente subrayar la apertura y gran apoyo recibido siempre, pero siempre por el gobierno federal, con nuestro presidente Felipe Calderón Hinojosa, a través de los directivos de Pemex, como Jordi, que ahora nos acompaña, como Alejandro Martínez y Víctor Domínguez, para impulsar juntos con el gobierno del estado de Sonora una nueva etapa para la industrialización del sur de Sonora. Padres Elías comentó además que uno de los proyectos de Pemex Gas es el suministro de gas natural en el sur del estado de Sonora en puntos de consumo alejados del sistema de ductos de Pemex Gas y petroquímica básica. Agregó además que para materializar el proyecto se tuvo que evaluar la entrega de gas natural con dos esquemas vía transporte por ruedas, siendo uno el gas natural licuado y el otro gas natural comprimido, ya que la demanda de gas natural de nuestro estado es de 7.2 metros cúbicos diarios con una demanda de combustóleo, gas LP y diésel, con ubicaciones en Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón, Navojoa, Echojoa y Guatabampo, siendo la empresa ganadora para la producción del mismo, la ET Internacional. En el evento estuvieron presentes Moisés Gómez Reina, secretario de Economía del Estado de Sonora, alcalde de Empalme, Francisco Javier Carabeo Rincón, el alcalde de Navojoa, Abraham Mendívil, Alfredo Ramírez, presidente del Partido Acción Nacional en Cajeme, y la regidora Marta Patricia, entre otros. Para Noticias Megavision informó Alfredo Soria.